La llevo hasta el medio de la avenida, le saco la billetera y la dejo ahí bollando del medio. ¿Te das cuenta? Es a lo que me refiero. ¡Él tiene madera! ¿Quién soy? ¡Ay, quién sos! El chaqueño palavicino. Cerca. El biscrespo. ¡El! ¡Ay, ese pe... Olga y yo... Menos negro. ¡El pelo! ¡El pelo me viene de... Sokolinsky! ¡Ahí está! ¡Soy un calco de mi papá! ¡De Sandro de América, Roberto Sánchez! ¿Sandro, tu papá? ¿Qué pasa? Sí, sí, eh... Quique Ferretti, ¿de qué? ¿Sanche? ¿Sanche? Bueno, ya va a pasar. Ya va a pasar, amoroso. Al final la vida sigue... Es verdad, me gusta el mal. Hagamos algo, Falucho, basta. Terminemos con esta farsa. Quiero que hagamos esa sociedad nuevamente. Eso quería que me dijeras. Yo te voy a aceptar solamente si me demostrás que sos un verdadero detritus de la sociedad como soy yo. ¿Y qué hay que hacer? Alfredo está por recibir unos documentos muy importantes. Vos se los vas a robar. Y yo voy a usar eso como pretexto para fundirlo. Y hacerlo quedar mal adelante de todos los accionistas. ¿Vamos a pescar? Sí, vamos de pesca. ¿Qué hay ahora? ¿Qué temporada es? ¿Temporada de tricomonas? Ah, tenés razón. En Paso de los Libres se están sacando tricomonas de hasta de seis kilos. ¿En serio? No nos perdamos eso. Vamos. Vamos. Llevá el libro de los aforismos de Koroski por sin duda que no haya pesca. Que no haya pique. Nunca, jamás en mi vida me fue tan bien en un casting. Me dieron el libro, lo leí, no trastabillé, no furcié. Era como que el personaje era para mí. El director me felicitó, mis compañeros siempre miraban con la cara que se les caía la mandíbula. No, no, no. ¿Qué edad tiene? ¿El personaje? No sé, veintipico como yo. Sí, se te cayó la sota, no. ¿Perdón? Estoy preguntando qué edad tiene el director. El director, se me imaginaba. Es joven, pero no te vas a poner celoso. Te estoy contando un proyecto que, no sé, tengo el pálpito como que me fue tan bien que capaz que me llaman. Además, es una película re grosa y se filma a la mitad en España. ¿Cómo? ¿No te imaginás conocer...? ¿Cómo? ¿En España? Sí, pero una parte nada más de la película. Voy y vengo, la filmo y vuelvo. ¿Qué hago? ¿Cómo que se? Es un proyecto importante para mí. Y además que estoy hablando al... Igual no me van a llamar. No, no, como venías tan contenta, tan exaltada, que te había ido muy bien. Bueno, dejame ilusionarme una vez. Si ahora va a ser lo mismo de siempre. No me van a llamar, vos te pensás que yo voy a conocer América del Norte. No es América del Norte, Turca. Lo que sea. No estás contenta. No estás contenta con mis cosas. Estoy feliz, estoy feliz de la vida, ¿cómo que no? ¿No querés que vayamos a estar juntos, entonces? Me encantaría, pero... No sé, por la puesta de sol se me está haciendo tarde y tengo que ir a cuidar a mis hermanas. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Se nota. Anda. Dale, Quimba, me apuraste. Está por llegar el remis todavía no me cambié. Pero, caray, mona, que te peines, che. Venga, desecame los ruleros. Escuchame, vos pensás ir así sola, monita. ¿Qué querés? Si Martín me dejó de garpe. Mono, apuraste, Betín, te dale rápido. ¿Qué haces con esa bata colorada? Me voy, avance, a ver a mi papá. Dale, dale. No, como tengo una entrega de premio es muy importante, no te puedo acompañar a ver a tus... ¿Perdón? ¿Qué papá tenés en Banfield, vos? Mirá. No, pará. Mirá. ¿Ves, Sandro? Por eso, no somos iguales, somos dos gotas de agua. Tenemos la misma voz, el mismo talento, el mismo Mowin y el mismo movimiento pélvico. Ay, por Dios, Quique. Sandro es un bombón y vos sos una albóndiga con patas. Por eso. ¿Pero de dónde sacaste que Sandro es tu papá? No sé, está desde hoy con ese invento, chico. ¿Qué invento? Me lo dijo mi mamita. Yo le creo a mi mamita y yo me voy a ir a Banfield. Bueno, yo me voy a ir a Banfield. Si vos no vas, yo me voy solo. Chao, Pinela. ¿Qué está todo chupando? Sí, desde temprano, bonita. Jesús, me favorezca. Dale, que retardamos. Esperá que no te puedo peinar. Bonita. 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 Quesadilla de América, Che. Se me echó de príncipe. Tenía que buscar a mi princesa. ¡Qué horror! Macro. Tu banco cerca, siempre. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. ¿Te la chance de tomar un cafecito con Martín Quesada? SOS Mi Vida te invita a jugar otra vez. Envía la palabra Vida al 13013 o llamá al asterisco 13013 y demostrános que esta es tu historia. Podés conocer los estudios de grabación de SOS Mi Vida y ganar fabulosos premios de Právega por semana. Dale, animate a ganar. Ay, Martín, me quiero morir. Está lleno de paparazzi. Quédate tranquila, bonita vas a estar bien. Escuchame. Sí. ¿Quién es mi princesa? ¿Yo? ¿Quién es mi monita? No, yo. Tienes la mujer más preciosa de toda la fiesta. Ya. Bueno, entonces ahora vas y te los comes. Estoy muerta de miedo, Martín. ¿Tú necesitas algo? Se me sacó la garbanta. Bueno, ahora te voy a traer agua. Bueno. Ey, monita. Sí. Acordate de lo que te enseñé. Sí. Ya. Mi amor. ¡Ahí viene la monita! ¿Te salió? ¡Oli, oli! Ay, acá llegó la diva de canal 13. Hola. Hola. ¿Nos dijeron que soy goceadora profesional? Eh, sí, sí, es cierto. Soy goceadora, soy muy buena. Estoy por pelear por el título argentino y además después vamos a terminar en Las Vegas. Bien. Y decime, ¿qué hay entre Martín que sabe vos? ¿Son pareja? Adiós. Ay, nada que ver, nada, son los rumores, somos re buenos amigos, nada más. Bueno, sin embargo se comenta que él dejó a su mujer por vos. Ay, chicos, por Dios, yo no hablo de mi vida privada. ¿Qué más quieren saber? Bueno, bueno, ya que no hablas de tu vida privada, hablemos del trabajo. ¿Qué se siente ser la payasa de un programa como Chimentos al Estrés? No, yo no soy una payasa, yo soy una notera. Eso. Bueno, pero por lo que se ve en la pantalla, tu trabajo es hacer papelones, justamente. Bueno, eso es lo que vos pensás. Yo no siento que haga papelones. O sea, soy consciente de que me falta un poco de spinning, porque estoy empezando. Spinning te falta. Spinning, sí. Y decime, ¿por qué te pensás que te van a entregar el premio a la más ridícula de la televisión esta noche? Que no sabés, Turquita, lo que era el quesada grúa. Estaba para comerlo así con un pan con manteca y azúcar, viste. Igual se te desmayaste, Petitia. Y que vos no sabés cómo le quedaba el moqui, parecía el agente este del 86, Turquita. Dos horas del 007, gila. Bueno, un número más, un número menos, ¿quién le molesta, Turca? ¿Cómo sos? Igual pensemos que el príncipe es intocable, es de la monita. No te desubiques. Mirá quién habla, si vos sos la roba novio más rápida de la boca. ¿Vos querés que te pongas el mate del sombrero, Petitia? Bueno, Turquita, no te la agarré conmigo, che, perdoname, no te pongas así. No, perdóname vos, tengo un mal día. ¿Por qué, Turca? Porque sí, tenés que fui al casting. ¿Y qué pasó? Sí, había dicho que te había ido, bárbaro. Sí, pero hasta ahora ya, si no me llamaron. No, siempre me va bien y no terminan andándome. ¿No es verdad? Si esto me va a hacer pelea con el amor de mi vida. Ni quiero que me llamen. Bueno, Turquita, no te pongas así, ya se va a arreglar, ¿sabes? ¿Cómo decís? Pero claro. Voy a dormir, así nos jugamos. Aténdela acá el teléfono. Acá. La productora. ¿Vin la halladura, actriz? Sí, claro. Sí, sí, escucho. Ah, bueno. Entiendo. Sí, 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 estoy acostumbrada. Bueno, gracias, eh. Adiós. Tenemos un cacho. Ay, Turquita, te bocharon otra vez, che. ¡No! ¡Me eligieron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porca! ¡No te vas a partir! ¡No te vas a partir! ¡No te vas a partir para la película! ¡No te vas a partir! ¡No te vas a partir! ¿Cómo es la más ridícula? ¿Y sí? ¿Que no sabías de qué se trataban estos premios? ¿Qué te pensaste? ¿Que eran los Martín Fierro? ¿De verdad te pensaste que te iban a entregar el Martín Fierro? ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Eh! 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 ¡Bonita! ¿Qué pasó? Martín Fierro, por favor. Pero, déjate reír. ¡Déjate reír! ¡Bajá esa cámara! ¡Bonita! Te juro que no lo puedo creer. A mí no me llevaba a ningún lado. Y este mono, cútre, cache, cachirula, cachuda, la lleva a cuantas fiestas grasas hay. No, no le da vergüenza. No, ¿sabés lo que tenés que entender vos, Contú? Que la Monú es famosa por ella misma, ¿entendés? Porque es como el reto ahora. Y vos venís como osada a Martú, como que estás abrojada y como la imagen de Martú, ¿entendés lo que te digo? ¿Qué? ¿Que yo no soy nadie? Yo soy Constanza Insúa. Pará, yo puedo ser de ahí, ¿qué esá? Dale que vos sos Constanza Insúa y yo soy de ahí, ¿qué esá? No, Debbie, callate. Please, please. Ese mono mandril de zoológico abandonado no llega ni a los talones, tesoro. Paco 7 tenés, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Pará, hablando de zoológico, viste que el otro día la Monú la encerraron en una jaula con todos guanacos y la empezaron a escupir así tipo... Todo porque no es que sean groseros ni malos los guanacos, me explicaron, que ellos se escupen porque es como una cosa de la naturaleza de los animales que tienen como... La tendrían que haber matado, o sea, la tendrían que haber comido los guanacos o dejarla adentro encerrada en la jaula del zoológico y que no salga más. No, tesoro, escúchame, escúchame porque se corta. Decirle a Dolores que yo le presto un vestido. Pero si siempre se pone mi vestido. ¿Qué, está muy gordita? Bueno, le consigo uno. Yo les pago el viaje, no te hagas problema, corazón. Ay, es muy importante que ven... Hola, es muy importante que vengan para mí. Es un día muy especial. Hola. Que es un día muy especial para mí. Estoy hablando sola, se corta. Hola. Hola. Pucha. Que quiero que mis primas de Formosa estén en la boda y no me puedo comunicar, se me corta cada rato. Trate usted. Un llamado de larga distancia. ¿Eh? Formosa, Argentina, saca nomás, no es el mar de la China, Alfredo. Formosa y larga distancia. Además estás utilizando la fotocopiadora de la empresa para hacer las invitaciones para tu boda. Para tu boda. ¿Desde cuándo es tan canuto y le cuida los intereses al grupo Garmendia? Para mí esta empresa sigue siendo el grupo Quesada. Y para mí usted sigue siendo el mismo celoso de siempre. ¿Celoso yo? Sí, usted. ¿Quién va a ser? Estamos usted y yo nada más. No le estoy hablando al aire. No siento celos, no. Me siento desahuciado. No puedo ver ni entender cómo vas a arruinarte la vida al lado de ese criminal. Mire, deje de ensuciar a mi prometido. ¿Y sabe qué? A usted no le voy a invitar nada a mi boda. Ni loca, ni ebria, ni dormida. Para que me venga a amargar con esa cara de vinagre. Yo te voy a demostrar quién es Miguel. Sí, por favor, el llamado de Recién a Formosa. ¿Cuántos pulsos? ¿Cuántos? ¿Querés saber lo que yo opino? ¿Qué? Que ellos hacen re buena pareja como con una química que hacen así... ¿Entendés? Como que se miran y están juntos y así... ¿Entendés? Beni, permítame un segundito. ¿Qué? Te voy a dar una inyección. ¡Ay! ¡Ah! Me estás pegando. ¡Ah! Para, ¿cuántos se está barajando que me estás clavando la uña muy fuerte? Sí, pero es un segundito. ¿Por qué no atendés que puedes armar tú? Ah, sí. Ah. Hola. Hola, momia. ¿Quién habla? La... La turca. Ah, bueno. Lo que me faltaba para coronar una noche inolvidable. ¿Qué tan de joda? No. Chao. Pa-pa-pará. No me cortes. Necesito hablar con José. Pero estás loca. No te voy a pasar con mi hijo. ¿Me podés pasar? Que es urgente, por favor. Mirá, no sé cuál puede ser tu urgencia. Por mí puede pasar el río y llevarse tu choza. Que no te voy a dar con José. Y no vuelvas a llamar, cabaretera. Porque te voy a denunciar a minoridad. Chao. Me cortó la muy perra. Me cortó. ¿Qué querés, turquita? Escuchame una cosa. ¿Cómo vas a llamar a esta hora, che? Es que tengo una mezcla de sentimientos, Petisa. Que por un lado quiero ir corriendo a contarle todo lo que me está pasando. Que voy a hacer la película. Que voy a cumplir mi sueño. Que... Es por el otro. Me tengo que despedir. ¿Y a qué hora se te va el avión a la mañana? A las nueve. Yo te lo juro, Petisa. Te lo juro. Mi corazón lo dejo acá. Turo. Anda con él. Anda con él. Hola. Disculpa, me estoy buscando a la bonita. No. Perdón. Te dé su segundo. No pasa. ¿Bonita? 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 ¿Bonita?